The Trial Record, T2, dice, supuestamente, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer la clásica prueba de ir para atrás, a ver si no hay nada. No, no hay nada. Entonces vamos a volver a empezar. Pues que me la di de lleno de arranque, ¿eh? Y no voy a reiniciar más. Voy a dejar que sea pleno con los intentos que haga a partir de ahora. Porque no queda muy bien. ¡Upa! ¡Upa! ¡Eso! ¡No la puedo salvar! ¡No la puedo salvar! De vuelta. No, soy un tarao. Pero si... Pues, ¿what? Ese es muy trolero. Te invita a no ir tan rápido porque sabés que puede terminar malísimo eso, ¿no? ¡Ah! ¡Huegua! ¿Contra qué? ¡Ah! Ya sé cómo es esto. Sé cómo es esto, lo cual no quiere decir que lo voy a hacer bien, ¿no? No sé con qué me la estoy dando igual, ¿eh? Sé que parece que estoy haciendo el ridículo, pero técnicamente tengo que hacer eso. No tengo idea con qué me la estoy dando. Ahí no me la di con nada, pero todavía no tengo que sobrevivir. Y ahí lo hice. ¿Vale? Ok. Viajé a velocidad lenta y así todo me caí. Ok. ¡Esa! Por más que me caiga ahora. Y no me caí igual. Wait, wait, what? No, acá me va a salir horrible. No llego a entender con qué me caigo. Con qué exploto, mejor dicho. ¡Oh, shit! Ahí no hay ningún barril, por cierto, ¿no? Vamos a dejar las cosas claras como son. Ahí no hay ningún barril. Este va a ser imposible. Imposible va a ser ese segundo salto. Ese va a ser imposible. Vamos a estar dos horas con esto, señoras y señores. He dicho... ¡Ah! No, no, no. Acá. Si algo nos quedó claro es que yo necesito acelerar para atrás. Bueno, acelerar para atrás, claro, Maxi. Ir para atrás. Avanzar. Ay, mirá. No, no, no. Yo ya aprendí mucho de esto. No voy a poder avanzar mucho acá. A menos que no. Eso que estoy yendo pleno para adelante, ¿eh? No, así no. Así no. A ver. A ver, Maxi. Vamos por acá. Ahí va. Opa, ¿qué fue eso? ¿Qué? Me siento decepcionado por ese salto. Técnicamente ese me salió peor. ¿Por qué repetí la escena? No tengo idea. Ok. 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 ¿Algo más? Cabo, porque ya lo entendí. Si ahí me mando, por algún motivo la moto me está rebotando. Entonces. ¿Ves? No me puedo mandar de una. Tengo que tratar de hacer un poco de Willy. Y avanzar para adelante. Pero no me está cansando. Creo que me quedé corto en ese. Vamos llegando. Vamos llegando. Eso no tuvo sentido. Porque no pasó las otras 27 veces. Y ustedes lo están viendo. ¿Ok? Tres horas después con Maxi. Casi vuelve a hacerme lo mismo. Técnicamente me lo hizo. Porque como la rama se parte en el último. En el último segundo. Por eso no me puedo mandar de una. Parece que acelerando voy a llegar. Pero cuando acelero, por algún motivo la moto rebota. Entonces tampoco es una opción viable. ¿No? Tampoco es exactamente eso que. A ver. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Pasé otro. Otra cosa que no pasó las otras 27 veces que hice. Siento que siempre estoy ahí. Y a la vez. Siento que nunca me va a salir. Fue la más cerca esa. Fue la más cerca. Vení para acá. No. No sé. Esto no se termina hasta que yo me termine. No sé cómo pega eso. Pero bueno. No. No puede ser esto. No puede ser. Dale. Están viendo un hermoso video de unos 11 minutos. Ya aproximadamente. No. No sé cómo hacerlo. Realmente no sé cómo hacerlo. Una vez que frené pensando que me estaba pasando. No sé cómo llegar. No sé cómo llegar. Tenemos un problema aquí. Mirá vos. Mirá donde me quedo siempre. Es lo más lejos que he llegado eso. Situación. Situación actual. Contra actual. Esa. Atascado. No importa en dónde esté. No importa cuánto parezca que voy a llegar. Nunca llego. No. No hay manera. Cualquier borde que toco de ahí. Que no sea arriba de la rama directamente. Ya es caída. Tampoco puedo saltar haciendo velocidades de ahí. Porque parece que la moto rebota de una manera hermosa. Como se puede ver ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Listo. Por fin ya no tengo que repetir esta parte. Ok. No tuvo mucho sentido eso. Pero bueno. Si vos pensaste que lo otro era difícil. Esto no es nada. Tomamelo de la manera que sea hermano. ¿Cómo hice la otra y ya no puedo hacer esta? A mi entender esto es más difícil que el otro. Esto es más fácil que el otro a mi entender. Pero me va a costar más todavía. ¿Alguien me puede explicar cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Esto es un pecado contra la humanidad. Mirá vos. No lo voy a poder hacer mejor que eso. Si no salgo de esto. No lo voy a poder hacer mejor. Encima no hay una manera de empujar para que llegue. Igual ya entendí que aparentemente da una mano enorme. No ser un tarado como acaban de ver ahí. Y además de eso da una mano enorme no frenar un poquito. Tipo así. Pero ahí frené demasiado. Recién estuve lo más cerca posible que podría estar jamás. Creo que nunca voy a estar tan cerca como en ese intento de recién. Era un centímetro más. Pero no sé cómo hacerlo. No me vi en otra manera la cabeza. Como dije recién. Mejor que eso. Tal vez esto. ¡Dale! ¡Sí! Se tuvieron que fumar 16 minutos pero yo no me rindo hermano. Yo no me rindo. Habré quedado en bronce pero yo no me rindo. Ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca me rindo. Jamás. Perdón. Dije 15 minutos. En realidad son 11 minutos. Pero 16 minutos fue lo que tardé con los reinicios que le di. En fin. Gracias por fumar estos 11 minutos.